El composter, el composter es el bloque más incomprendido de Minecraft 1.14 ¿Por qué? Porque la gente de Motion se ha explicado mal y nosotros los jugadores nunca le dedicamos tiempo para entenderlo Pero te aseguro que este bloque a partir de ahora se va a convertir en tu bloque favorito Para eso debería darte ejemplos, cosas que se pueden hacer con el composter Por eso hoy estamos aquí para hablar sobre las 4 cosas que podés hacer con el composter Si alguna no la sabías, la regla de oro del canal tiene que dejar tu like Comencemos La primera cosa que podés hacer con el composter es hacer compost A ver, tú dirás, eso ya lo sé Te aseguro que no No he visto en ningún lado que alguien le explique bien esta mecánica Y es una mecánica que está realmente muy bien Pero está mal explicada Déjame que te lo muestre El composter tiene 8 estados El primero es este, el vacío Y luego tiene 7 estados más Donde se va llenando a medida que le ingreso Objetos que sean compostables Empecemos porque esto se pone complicado Tengo que ingresar objetos que sean compostables Una vez que lo ingrese, se va a ir llenando hasta 7 veces Y luego cambia su estado para que yo pueda retirar polvo de hueso Bien Ahora, hay que poner objetos compostables Por ejemplo, la semilla es un objeto compostable La rosa guider lo es El lillipad también lo es El bloque de hongo también es un objeto compostable El conejo, el conejo no El arbusto muerto tampoco Hay objetos que son compostables Hay objetos que no Pero tiene una curiosidad técnica Déjame que esto te lo muestre Mira esto Bien Tengo un stack de semillas Vengo por aquí Pongo una Lo recibió Pongo otra Lo recibió Pongo otra No pasó nada Estuvo esas partículas Pero no apareció Otra Tampoco apareció ¿Ves que lo consume la barra de abajo? Mira ahora Tampoco 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 Bueno Esto está Realmente me están Quitando semillas Mira Ahora Recién ahora me toma Un bloque más De compost Tú dirás Miguel Es que consume Varias semillas Para hacer uno de compost No Es que hay una probabilidad De que esto Sea compost Y hay diferentes niveles De compostabilidad Según el objeto Que utilices Entonces Como el objeto Que tengo a la mano La semilla de trigo Tiene una probabilidad Del 30% Que sea compostable Cada vez que yo pongo Una semilla Y esa semilla Desaparece Esa semilla Directamente eso hizo Desapareció No es que la consumió Para hacer el compost Sino que directamente Desapareció No pasó nada Con esa semilla Desapareció Del mundo Mecraftero Y No está Aquí dentro Entonces Cada vez que yo pongo esto Y no pasa nada Desaparece el objeto Y ahora Se va llenando Hasta que llega Al nivel 7 Y cuando llega Al nivel 7 Cambia su estado Y yo puedo recibir Uno de bowl milk Espectacular Espero que me esté siguiendo Ahora bien Vamos a ver La tabla de elementos Con sus objetos Que acepta el composter Y sus niveles De compostabilidad Mirá bien esto Una semilla de trigo Tiene un 30% De ser compostable Una valla Lo mismo Ahora si te vas A la otra columna Ves que Una sandía Tiene un 50% O sea Una de cada dos Lo va a aceptar La manzana Un 65% Una papa horneada Un 85% Y un pastel de calabaza Un 100% Bien Esta es la tabla definitiva Donde puede ver Todos los objetos compostables Y su porcentaje De probabilidad De compost Salgamos de la tabla Si vos entendés esto Quiere decir Que ahora entendés Que una rosa guider Tiene La misma función Que una semilla de trigo Los dos Llenan Un séptimo Del composter Aunque estos objetos Sean muy caros De conseguir Y este objeto Sea una peste Que esté en todos lados Para el composter Cuando lo reciba Es lo mismo Una rosa guider Y una semilla de trigo Llena exactamente lo mismo Un séptimo Dentro del composter Entonces Siguiendo con esa lógica Entendés ahora No sé si me estás siguiendo Compañero En este lore profundísimo Vos ahora entendés Que Vamos a agarrar trigo Vos ahora entendés Que Nueve de trigo Es Más eficiente Para el composter Que poner Una rosa guider ¿Por qué? Porque los dos Llenan lo mismo Pero 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 Y esto es importante Hay más probabilidades De que esto sea compostable Que una rosa guider Es una locura Es una locura Yo no pongo las reglas Yo solo te las comento Compañero Esto es así Pero claro Ahora Ahora si vos te pones a ver Desde un análisis técnico Es mejor Poner una rosa guider ¿Por qué? Porque la rosa guider La podés poner De una forma Más directa Y acá tenés que estar Vos crafteando Antes de poner un objeto Entonces Vamos a los dos extremos Entendimos que Una semilla de trigo Y una tarta Llena lo mismo Pero esta Tiene un 100% De probabilidad De ser compostable ¿Ves? En cambio La semilla Solo un 30% Entonces Voy a usar Muchos más semillas Que tartas Pero claro La tarta Es un objeto Muy muy caro Entonces ¿Qué conviene más? Según Mis cálculos Minecrafteros Lo que más conviene A la hora de farmear Bone Milk Con un composter Es la sandía ¿Por qué? Porque hacer una granja De sandía Es realmente sencillo Cada vez que obtienes En la cosecha De la granja Obtienes Varios bloques De sandía En cambio Si vos Pones un bloque De sandía Directamente Tenés un 65% De que sea compostable Y con este Tenés 50 Pero claro Son 9 veces 50 Y la otra El bloque entero Es una vez 65 Entonces Conviene muchísimo más Meter Sandías Que meter Un bloque Completo Y como es un objeto Tan fácil De farmear Y te llenas Literalmente Te llenas De este objeto Cuando empezás A farmearlo Lo podés ver En Misur Rival Es una peste Cuando crece Te llenas Pero llenas Cofres y cofres dobles Es el objeto Para mí Más útil Para farmear Polvo de hueso La sandía Ahora bien Si querés jugar A ser dios Decís Quiero la eficiencia Máxima Sin tener que Craftear Por supuesto Porque ahí Se volvería Ineficiente Podrías poner Papa cocinada Entonces la papa La cosechás A través de una granja Automática Que sea por Aldeanos Granjeros Luego Ese cultivo Lo pasás Por los hornos Esos hornos Lo pones Con el combustible De una granja De bambú Y ahí Tendrías un 85% De probabilidad De que este objeto Sea compostable A ver Es jugar a ser dios Estamos hablando De la mayor eficiencia De todas Pero si estás En una etapa Temprana De survival Y no querés Jugar a ser dios Lo mejor Que podés poner Es esto La sandía La segunda cosa Que podés hacer Con un composter Es un gallinero Un gallinero Que no es simplemente Un objeto decorativo Realmente Vas a querer Tener uno Porque es muy práctico De hecho En mi survival Voy a hacerme uno Lo antes que pueda ¿Por qué? Porque el composter Tiene esta particularidad Que yo puedo Ingresar adentro ¿Lo ves? Puedo Entrar adentro Del composter Tiene un hueco Entonces Con esta función Podemos hacer Varias cosas Entre ellas Un gallinero Las gallinas Están atrapadas ahí Y cuando ponen huevos Yo me acerco Ninguna tiene huevos ¿En serio? Pues ninguna tiene huevos Pero cuando dejaran huevos Adentro Yo podría Retirarlo de forma automática Al acercarme Directamente Entra el huevo Es realmente Muy práctico De las granjas De huevos Más eficientes Que te podés hacer Con el composter Tú dirás Miguel ¿Cómo hago Para poner Las gallinas ahí adentro? Bueno compañero Muy sencillo Agarrás Una trampilla Una escotilla Tirás huevos acá Entra acá El pollito chiquito Cerrás Y ya está Esto es muy sencillo Y cada vez Que suelten un huevo Tú te acercas Y vas a agarrar el huevo De forma automática Haces así Y agarra los huevos Sencillo Práctico Y simple De las cosas más útiles Que podés hacer Con el composter Funciona Tercera cosa Tercera cosa Que podés hacer Con un composter Es Encerrar adentro A un endermite Un endermite A ver Tú sabes Seguramente Que el endermite Atrae a los endermans De hecho Hay granjas Que se hacen Poniendo un endermite Y haciendo que los endermans Vengan Caigan Y estén ahí A un golpe Para que tú Los puedas pegar O bien Quizá te apetezca Hacer esto En tu survival Ahí Como un lugar Donde venga El enderman Bueno tú puedes Ahora Encerrar un endermite Dentro De un composter Y como lo pones Acá dentro Bueno agarras Enderper Empiezas a tirarla Con botas Con caída de pluma Para no morirte Tan pronto Y cuando aparece Y ya estaría Compañero Una nueva característica Una nueva forma De hacer granjas De enderman Con El composter Que te quedas loco Cuarta cosa Que podés hacer Con Un composter Para mi Mi favorita Es esto Esto está rotísimo Podés Tener Cualquier mob Bueno el ghast No Pero tú me entiendes Podés tener Cualquier mob Enemigo Encerrado En tu zoológico Personal Podés tener Un bestiario De los mob De minecraft Dentro De un composter Y no pueden escapar Tú dirás Miguel Es que estás en creativo Te pones un survival Y te sale a la comer No, no pueden Hola Todo tranquilo Que se cuece ¿Eh? Apá Si que te pegan Si te acercas Pero no pueden escaparse No pueden salir Podés hacer esto mismo Con un esqueleto Con un zombie Con un creeper Con un zombie ahogado Yo hice el husk Porque bueno Estoy grabando de día Pero podés hacerlo Con todos los mobs Con el Wither Esto es increíble Ahora tú dirás Miguel Está muy buena la idea Me gustaría tener Todos los mobs Tener ahí un bestiario De todos los mobs De minecraft Ordenados en mi survival Me gustó la idea Te la compré Pero Como corno Yo meto un zombie Dentro de un composter En survival Te imaginarás eso ¿Verdad? Yo tengo la respuesta Poner un mob Aquí dentro De un composter Es muy sencillo Mirá Necesitas esto Un composter Uno De tela de araña Necesitas Hacer un camino Para que el mob Pueda pasar Y tenés que cerrarlo Con dos de altura Si no Se te van a escapar Por los costados Te lo digo Porque yo ya lo he probado Esta hilera Y esta hilera De dos de altura Sencillo ¿Verdad? ¿Me va siguiendo? Facilísimo Si es de noche Lo podés hacer así Si es de día Le podés poner un techo Lo manejás Lo vivís vos En tu survival Como lo vivas siempre Espectacular Vamos a hacer así Para que le sea más fácil Al mob pasar Ahora bien Estoy en survival Tengo una baldosa En la mano Y digo A que no me atrapas A que no me atrapas Vení A que no venís Venís A que no A que no A que no Oh ¿Qué pasó? Se quedaste atrapado Entonces Ya lo tenés atrapado Dentro del composter Mirá que sencillo Fue atraparlo Tú pensabas Que era una tarea complicada Y no lo era Para nada A ver Podés tener Más de un intento En alguna ocasión Pero en realidad Es algo sencillo De hacer Y decora muy bien Tener esto En tu survival La verdad que decora muy bien Y tú viste la versión Donde tiene cristal Esto es muy sencillo ¿Cómo se pone ese cristal? Pero facilísimo Para todo aquel Que no No se dé la maña Se lo explico En un segundo Agarramos su pistón Agarramos Una palanca Hacemos así Hacemos así Hacemos así Y hacemos ¡Pum! Y listo Dentro de un cristal Ahora este bloque Igual no lo podés quitar No lo quites ¿Ok? Porque se va a escapar Va a saltar acá Y de acá va a pasar Pero ahí lo tenés Dentro de un cristal Dándolo todo ¿Ves? Cosas Que podés hacer Con el composter Que no sabías Es un bloque Que realmente es muy útil Aparte para compostar Todo aquello Que no te sirva Porque tú Cultivas la remolacha Te sobraron las semillas Más semillas De las que necesitas Para replantarlas Al composter Que querés agarrar Tener Un bestiario Composter Que necesitas Tener una granja De huevos Composter No hay granja De huevos Más sencilla Que la que utiliza El composter Y estas fueron Las cuatro cosas Que podés hacer Con un composter Espero Que este video Te haya sido de utilidad Si es así Ya sabes Tienes que dejar Un buen like Y nos vemos En la siguiente review O en el siguiente gameplay Abrazo miguelero Chau chau